Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo gatito, y estamos aquí en un nuevo capítulo de Just Draw. Y estamos en la modalidad de Amonas. Tendremos que hacer purges y dibujos de Amonas, y aquí estoy con mi gatito Tom. ¡Wow, Cat! ¡Le encanta hacerle a la cabeza esta mona! ¡Bravo Tom! ¡Hoy vas a dibujar muchos muñecos de Amonas! ¡Seguramente lo hagas genial! ¡Muya! ¡Tenemos que ponerle en los ojos a ese monstruo! ¡Lo has hecho estupendo! ¡Ese ojo le ha quedado estupendo al monstruo! ¡Esa novia se casa! ¡Se casa! ¡Será como Ángela! ¡Ja, ja! ¡Así es Tom! ¡Seguramente tú también te cases con Ángela! ¡Ahí hay que poner un dos, Cat! ¡Dibuja un dos! ¡Eso es! ¡Ahí falta un dos! ¡Ahora mismo lo dibujo! ¡A esa taza le falta su asa! ¡Es su asa! ¡Cierto es Tom! ¡Le falta el asa! ¡Para dibujar bien! ¡No me vayas este! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo hemos hecho bien! ¡Ya está! ¡Wow! ¡Son dos cerezas! ¡Sí, pero a esa cereza le falta una parte, Tom! ¡Tenemos que dibujarla bien! ¡Genial! ¡Ahora tenemos que ayudar a este pueblo osito! ¡Vaya! ¡Es un oso! ¡Es un oso! ¡Es un oso y le falta la oreja! ¡Lo va a poder escuchar! ¡Ah! ¡Esa mona se quiere comer una manzana! ¡Ah! ¡Qué gracioso! ¡Esa mona se está comiendo una manzana! ¡Ahora sí te la puedes comer! ¡Está buenísima! ¡Mira cómo come! ¡Tiene unos dientes! ¡Madre mía! ¡Puede comerse cualquiera! ¡Ah! ¡Qué graciosa! ¡Qué graciosa esa foto vestido! ¡Ah! ¡Esa chica se la ha roto vestido! ¡Se le veía las vagas! ¡La silla necesita una pata! ¡Exacto! ¡A esa silla le falta un cacho de pata! ¡Tenemos que hacerla, Tom! ¡Es la mona! ¡Le falta su mano! ¡Tom! ¡Fíjate en la cabeza! ¡Parece una poción! ¡Pero una poción! ¡Claro! ¡Te lo dije, Tom! ¡Pero una poción! ¡Ah! ¡Es el malvado Thanos! ¡Le falta su ojo! ¡Sí! ¡Es Thanos! ¡Es Thanos! ¡Y ya tiene su ojo! ¡Y ese es el guante de Thanos! ¡Seguramente le falta la esmeralda! ¡No es ahí, Tom! ¡Tenemos que dibujar en el guante! ¡Ahí está! ¡Es una galleta! ¡Una poca galleta! ¡Me encantan las galletas! ¡A esa galleta le falta un cacho! ¡Seguro que te hayas comido tú, Tom! ¡Te has comido la galleta! ¡Y faltaba un cacho! ¡Vaya! ¡Aquí tenemos que poner una figura! ¡Seguramente sea un estangulo! ¡Bien! ¡Hemos puesto la pirámide! ¡Y ahora nos tocan estos dragones de tres cabezas! ¡Sí! ¡Vamos a la cabeza de un dragón! ¡Ah! ¡Le falta una cabeza! ¡Y está escupiendo fuego! ¡Era un temible dragón de tres cabezas! ¡Ese amor nace! ¡Es un minion! ¡Es un minion! ¡Qué gracioso! ¡Es un minion, Tom! ¡Fíjate que tiene una banana en la cabeza! ¡Pero le falta una mano! ¡Le falta una mano! ¡Ah! ¡Una señora con pelos! ¡Qué asco! ¡Le falta un zapato! ¡Pero qué es eso, Tom! ¡Una mujer con pelos! ¡Las piernas! ¡A esa manzana le falta un cacho! ¡La vemos dibujada! ¡A esa manzana le falta un cacho! ¡Bien! ¡Una vez a monas! ¡Y le están matando a alguien! ¡Tenemos que poner bien la cuerda! ¡Falta la cuerda, Tom! ¡Ese amor nace! ¡Está matando a Loto! ¡Es un donos! ¡Le falta su agujero! ¡Ah! ¡Son donos! ¡Lo que a ti te encanta, Tom! ¡Tenemos que hacer el agujero! ¡El agujero de en medio! ¡Claro! ¡Oh! ¡Ese pobre amor! ¡Es bueno! ¡Le falta un unicornio! ¡Exacto, amigo! ¡Eso es un unicornio! ¡Y tú lo tuviste en Maitake en tu face! ¡Ahora monas también tiene un unicornio! ¡Ahí falta una cabeza! ¡No! ¡Es dono, Tom! ¡Vaya! ¡Pues igual tienes razón! ¡Es dono, Tom! ¡Es dono, Tom! ¡El antiguo presidente del gobierno! ¡Vaya! ¡Has acertado! ¡Tres menos dos son uno! ¡Exacto! ¡Hay que hacer una respuesta, Tom! ¡Tres menos dos son uno! ¡Ay, ay, ay! ¡Ese diablo de amonas! ¡Le falta el cuchillo para matar a alguien! ¡Fíjate bien, Tom! ¡Ese amor no has llevado los cuadros de diablo! ¡Seguramente necesito un cuchillo! ¡Dibuja bien el cuchillo! ¡Vame sin a alguien! ¡Es un cuchillo! ¡Es un cuchillo y que he dibujado bien! ¡Qué mal lo estás haciendo, Tom! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Al fin lo has dibujado bien! ¡Ah, esa canasta le falta la cesta! ¡Claro! ¡Falta la canasta de la cesta! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Genial! 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 ¡Ay, dos amonas! ¡Otra vez amonas, chicos! ¡Y lleva un cuchillo en la mano! ¡No, vamos a matar a ese cuchillo! ¡Es el cuchillo, Tom! ¡Dibújalo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué dibujo! ¡Lo va a matar! ¡Lo va a matar, Tom! ¡Lo va a matar! ¡La animación está ahí al punto de matarle! ¡A esa chica le falta una ceja! ¡Se ve bien ahora, Tom! ¡Exacto! ¡Le falta una ceja! ¡Esto es un cangrejo! ¡Vaya! ¡Es un pequeño cangrejo, Tom! ¡Le debemos de dibujar el ojo! ¡Ay, está más feliz! ¡Está muy feliz! ¡No! ¡No, tal vez amonas! ¡Parece que están viendo! ¡Hay una tablet! ¡No, Ramona! ¡Están viendo la tablet! ¡Están viendo la tablet! ¡Te lo están pasando grandes! ¡Ah, qué gracioso! ¡Seguramente estarán jugando a Tarkin' to Friends! ¡Imagínate, Tom! ¡Están jugando a tu juego! ¡Es un palo de golf! ¡Que no, porque ha dibujado a Paloma! ¡Es un palo de golf! ¡Le falta la bola! ¡Genial, Tom! ¡Ay, Ramona! ¡Le falta una! ¡Le falta una para volar! ¡Vaya! ¡Es verdad! ¡Le falta nada! ¡Ahí está! ¡Se le ha dibujado estupendamente, Tom! ¡A ver si aprendes a dibujar bien! ¡A esa novia le falta algo! ¡Tenemos que dibujar un coso más! ¡Venga, este te lo dejo para ti! ¡Genial! ¡Es un helado! ¡Wow! ¡Qué rico helado dibujado! ¡Qué bueno! ¡Y ahora nos falta una mona! ¡Es aquí en medio! ¡Falta una mona, chicos! ¡Falta uno! ¡Es el impostor! ¡Vaya! ¡Le está golpeando el impostor! ¡Fijaos! ¡Le tira una banana encima! ¡Os lo dije! ¡Es un impostor! ¡Y ahora necesitamos el doñador! ¡Falta una parte del hacha! ¡Falta una parte del hacha, Tom! ¡Ahí está! ¡Ahí está claro! ¡De esa manera podemos cortar el tronco! ¡Vaya! ¡Tenemos unos cascos! ¡Tenemos un guapo para el cuchado! ¡Pero no falta una oreja! ¡Vaya, Tom! ¡Esto lo has hecho genial! ¡Y a este perro le falta una oreja! ¡A este perro le falta una oreja! ¡Claro! ¡Así ahora puede escucharnos! ¡Y ahí falta una parte del ordenador! ¡Pase una cable! ¡Oh, biotón! ¡Al ordenador le falta la pantalla! ¡Si no, no podemos hacer nada! ¡Es una mona, policía! ¡Le va a desocupar! ¡Es un policía de monas! ¡Y ahí hay un delincuente! ¡¿Qué puede ser?! ¡Ah, la de tu cuchada! ¡Qué gracioso el policía de tu cuchada! ¡Ah, sí es! ¡Ya está el cuchu tanto separado! ¡Fíjate! ¡Y ahí tu cuchada! ¡Ah, es de Castro! ¡Le falta algo! ¡Vamos, ayúdame! ¡Bien! ¡Le has puesto la maceta! ¡Esta mona le necesita un palo! ¡Vaya! ¡Eso parece una pajita! ¿Qué será? ¡Es una mona, es para beber! ¡Es una mona, es para beber! ¡Ah! ¡Es un amigo de los Simpsons! ¡Le falta un ojo! ¡Sí, es el muñeco de los Simpsons! ¡Y le falta el ojo! ¡Le falta el ojo Tom! ¡Y este es Batman! ¡Ah, es el último! ¡Es Batman! ¡Es la mona, es Batman! ¡Vaya! ¡A esta mona, es Batman! ¡Le faltaba nada! ¡Y hemos completado el nivel 45, chicos! ¡Lo dejamos aquí! ¡Espero que os guste mucho y nos vemos aquí en nuevos capítulos en Cat Gameplays! ¡Un saludo, amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplays, wow, 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 suscríbete!